Cualquier acción militar contra Siria equivaldrá a apoyar a Al-Qaeda y a otros grupos terroristas. Esto es lo que advierte el Ministerio de Exteriores de este país árabe. Para los ciudadanos agobiados por los combates, una posible agresión norteamericana continuaría el horror al que son sometidos a diario. El siguiente reportaje nos acerca el estado de ánimo de los sirios que posiblemente se encuentran ahora a un paso de esa intervención extranjera. Una nación bajo las bombas. Los ciudadanos sirios viven desde hace dos años el infierno de una guerra civil entre el gobierno y los rebeldes. Más de 100.000 fallecidos, a este horror se puede sumar pronto el ataque aéreo estadounidense. Sin embargo, no todos los sirios son presa del pánico. Algunos son muy pragmáticos respecto a la amenaza que pueden suponer los proyectiles de Washington. Estamos en guerra ya desde hace dos años, con bombas cayendo a apenas unos kilómetros de aquí. Misiones de crucero o rebeldes. ¿Qué diferencia hay? Soportamos un bombardeo cada día, cada hora, cada minuto. Afrontamos ataques de terroristas, de artillería. Enfrentarse a Estados Unidos no parece tan difícil después de haber luchado con los yihadistas tanto tiempo. Mashal Gualet tiene un apartamento en una de las zonas más pudientes de Damasco. Pero hace apenas un año se trasladó, por motivos de seguridad, al hotel en el que trabaja. Afirma que un miembro de su familia fue secuestrado por un grupo vinculado a Al-Qaeda. Tenemos miedo, pero no de un ataque. Tenemos al frente al-Nusra y a los rebeldes luchando y nos bombardean. Hubo 88 ataques la semana pasada. Es algo horrible. Aunque no es mayoritario ni especialmente numeroso, el frente al-Nusra está considerado uno de los grupos opositores más fuertes y agresivos. Promueven una interpretación radical del Islam y proclaman la caída del gobierno de Bashar al-Assad. Tanto la Casa Blanca como la ONU lo consideran una organización terrorista. Creo que Estados Unidos debería luchar a nuestro lado. Nosotros combatimos el terrorismo. Un punto de vista que no comparten aquellos que, dentro y fuera del país, apoyan a los rebeldes y consideran que Washington debería mover ficha y derribar a Al-Assad. Hace unos días, los vecinos de las zonas residenciales de Damasco empezaron a recibir cartas del Ejecutivo. Se les pide que desalojen el sótano en previsión de una agresión desde el exterior. Un ataque que, a los previsibles muertos y heridos que causará, ya hay que sumar la angustia en la que se hunde a los residentes. Y es que nadie sabe cuándo empezarán a caer las bombas. Tenemos la capacidad de atacar a Siria mañana, la semana que viene o el mes próximo. No hay un plazo estipulado para nuestro ataque. Bajo aviso, o sin él, es probable que los ciudadanos sirios no noten una diferencia radical en sus vidas a pesar de la ofensiva. Dos años de combates entre rebeldes y fuerzas gubernamentales dan fe de la resistencia y tenacidad de la población de este país árabe. Rodrigo Vivas, RT.